El cine está lleno de energía y de tecnología y es una manera de que hay que saber además valorarlo, utilizarlo bien y aparte del mensaje que por supuesto sinergia tiene en general, ha hecho que se acerque mucho la gente porque es algo con lo que empatizas muy fácilmente, está dentro de ti, está dentro de tu casa, está dentro de tu vida. Gracias por ver el video.